¡Buen juego amigos! Yo soy Seikan y esto es Marvel Batalla de Superhéroes. Como pueden ver estoy peleando contra Hulk Rojo, sí porque ya salió la última o la nueva supermisión de M.O.D.O.V. donde tenemos a Hulk Rojo como personaje digamos antagonista principal y agente Venom. ¡Uh! Pueden ver su puño de fuego ahí. ¡Uh! Es bastante peligroso y nos mete la esta destreza nueva de esta de fuego que ya saben que metieron desde agente Venom me parece que te prende fueguito. Está bastante bien. Es como hemorragia pero en este caso es quemaduras vaya. ¡Uh! Le damos con nuestro capitán Iron Man a ver si nos vuelve a tocar otra pelea contra un Hulk Rojo a ver si nos puede hacer un tercer ataque. Eso sería genial poder verlo. ¡Uh! A ver, cuidado. La misión me encanta por distintas razones. La verdad es que a nivel de historia la han encajado bastante bien. Cuenta simplemente que M.O.D.O.K. fue abandonado cual desecho en el almacén de héroes que nadie quiere y por alguna extraña razón se libera que de hecho pueden verlo en el video promocional que les dejaré al final del video. Por el que Kabam sacó como parte de la promoción de M.O.D.O.K. que se logra liberar y entonces decide emprender su venganza en contra del coleccionista por no haberlo seleccionado para ser uno de los villanos principales del juego. ¡Uh! Es bastante interesante la historia de cómo la acomodan pero también lo justifican la nueva aparición de algunos héroes. Como pueden ver en este momento había un Iron Man raro, un Iron Man superior raro. Enfrentito. Vamos a enfrentarnos a él y como él hay varios personajes que están modificados. A nivel general es el mismo personaje pero tiene o los mismos movimientos que otro personaje. Digamos que es como los... que es como los Deadpooloides o los... las estas cosas que no tienen forma que son como de clase que te atacan. Este... que tienen los ataques de algunos de los... de los super... de los superhéroes y sus movimientos pero con otra skin. Esto es básicamente lo que hicieron con estos personajes pero les dieron nombre lo cual me encanta. O sea está... Star... Star Kang que es una fusión entre Kang y... y Star Lord. Lo cual es bastante interesante. Y como pueden ver llegamos ya a... 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 Iron Man superior este modificado. Cuanto más nos adentramos en el almacén del coleccionista más exóticos serán nuestros enemigos. Pero en mi ejército sólo hay un sitio para los mejores. Dejaremos la morralla de lado. Soy Tony Stark. He creado una armadura capaz de imitar las técnicas de todos los artistas marciales conocidos por la humanidad. Ahora soy Superior Fist. Esta es una combinación entre Iron Fist y... y Iron Man. Por favor rata del laboratorio. Pégale una paliza y continuemos nuestra búsqueda. Ok. No le interesa pelear o tener en su ejército a Superior Fist. Puño superior como lo pueden ver aquí. Y... y está... eso me encanta que hayan hecho esas combinaciones. O sea hayan agarrado el skin de Iron Man y le hayan puesto los movimientos de Iron Fist. Le hayan dado un nombre y le hayan puesto de historia. La verdad es que está bastante genial. Sería interesante que en algún momento sacaran estos personajes. O sea... a mí no me molestaría tenerlos. A pesar... por ejemplo acabo de sacar un Iron Man superior de 4 estrellas y no me molestaría que en vez de ser ese Iron Man superior de 4 estrellas me dieran al puño superior. La verdad sería ingenioso. Kabam se está inventando digamos por así decirlo personajes propios con esto. Y eso me gusta la verdad. Personajes propios que está sacando de su propia imaginación en combinación con los personajes. Ahí debe haber usado el tercer poder. Pero no pasa nada. Le damos el pistolazo. ¡Uf! Me encantan sus avatares. ¡Uy! Se empieza a regenerar muchísimo. Vamos que no se regenere tanto. Que no nos haga el tercer poder. Aunque sería interesante ver su tercer poder. A ver si no los hace. No, no los hace. ¡Uf! Muy bien. Se acabó superior fist o puño superior. ¡Uf! Muy bien. La verdad es que me he topado con varios. Está... les digo Star Kang. Está otro. Era un Yellow Jacket como loco o algo por el estilo. Y miren tenemos un Juggernaut ahí de 4 estrellas que también está... está tuneadito. La verdad es que la misión me ha encantado como la ha hecho Kabam. Y se ha lucido. El Juggernaut de nuestra dimensión es de una fuerza de la naturaleza. Me pregunto si también será el caso de esta versión alternativa. Os advierto que me ha apoderado la tecnología de Hank Pym y por eso puedo reducir mi tamaño al de una hormiga. Ok. Más bien el de un escarabajo pelotero. Pero veamos de qué eres capaz. Y este es un... un haul... un Juggernaut que se puede hacer pequeñito. Un stoppable ant o hormiga imparable. Vamos a ver qué tanto puede hacer esta hormiguita imparable. Vamos a ver si nos logra hacer su tercer ataque. Vamos a... vamos a esperar. No me importa perder varios personajes. Si con ello podemos mostrar su tercer ataque. Si es que lo hace. Así que venga vamos a empezar a darle para que empiece a cargar. Carga tu tercer poder. Carga tu tercer poder. Por favor. No. Uy. Hace los movimientos de Ant-Man. Uh. Se hace pequeñito. Qué bonito. Uh. Muy bien. A ver. Vamos a dejar que nos dé. Que nos dé una paliza de miedo. A ver. Y nos pone... nos pone los mismos atributos de Ant-Man. O sea, las... estas cosas en contra. Vamos a ver si nos lo hace. Quizá haga transición. No lo sé. Así que voy a hacer transición hasta que me logre hacer el segundo poder. Y después el tercero si tenemos suerte. Muy bien. Tiene ya dos de energía. Esperemos que nos haga el tercer poder. Vamos a ver si podemos cargarle su tercer poder. Ahí está el tercer poder. Hace el tercer poder. Por favor. No. No hace el tercer poder. Qué lástima. Hubiera sido súper interesante verlo. Hace el segundo y el primero cuando se hace pequeñito. A ver si me lo hace aquí. Por favor. A ver si necesito que me hagas tu tercer poder. Juggernaut. A ver. Por favor. Carga tu tercero. Ahí está cargadito. Hace el tercero. Hace el tercero, por favor. No. No. Hace el tercero. Hace el primero por lo menos. Hace pequeñito. Ahí está el primero. Se va a hacer pequeñito. ¡Wiii! Se ve muy cagado. Muy bien. Vamos a derrotarlo. Y vamos a mostrar los premios que dan por acabar esta misión. Venga. Uhu. Lo derrotamos. A la hormiga imparable. Hormiga atómica le llamaban. Uhu. Una hormiga tocha y gorda. De esas asquerosas que luego te topas en el jardín. Pero muy fuertes. Muy fuertes. Hay que admitirlo. Muy bien. Terminamos esta misión. Apenas voy comenzando con las misioncitas. La verdad acaban de salir hoy. Y me daban y me dieron muchas ganas de grabar este video. Me encanta el cómo Kabam ha hecho esta super misión. Aquí la pueden ver. La tenemos así. Estos son los héroes que nos estaremos encontrando a lo largo de la misión. Como podemos ver hay un Wolverine. Podemos ver que hay un rayo negro con el martillo de Ronan. Hay un Punisher que al parecer tiene los poderes de del Doctor Extraño. Vemos que está ahí chiquitito entre Spider-Wen y Punisher. Está el Juggernaut. Hormiguita. Spider-Wen parece tener los poderes de Bruja Escarlata. Está ahí Kang. Starkang. También está aquí en el Iron Man Superior que nos encontramos que era Superior Fist. Tenemos ahí a un Luke Cage que parece tener los poderes de Tormenta. La verdad es que está bastante interesante esta misión. Los premios en básico son estos. Esquirlitas poquitas. En premio normal está bastante bien porque te dan un Cíclope de este de los 90. Un catalizador alfa y esquirlas de miles de tres estrellas. Miles esquirlas de tres estrellas. Y los jugosos premios como siempre se posicionan en el difícil donde te dan por simplemente acabar la catalizador alfa. Un cristal de tres estrellas y catalizador de tres estrellas. Y cuando la completas al 100% toda. Un fragmento te dan 14 mil fragmentos de cuatro estrellas. 300 esquirlas de cuatro estrellas y 500 de cinco. La verdad es que la misión está bastante buena. Bastante divertida. Me encanta el tema de que estos héroes estén por ahí diferentes. Al menos así cuando lo vayas explorando te vas a topar con este Hulk rojo. Con esta con Superior Iron Man. Con Starkang. Con estos héroes modificados. Y entonces ya no se te hace tan cansado la misión. Porque es diferente vaya. La verdad es que está bastante interesante. Y juéguenla. Ustedes díganme qué opinan de estos nuevos personajes. Les gustaría que estos personajes salieran en cristales. O sea que fueran tipo los shiny de Pokémon. Que son súper raros porque son brillositos. Y a mí me gustaría. Para serles honestos. A mí me gustaría tener un Iron Man superior. Una Gamora. Un... No sé. Estos personajes que son diferentes. Que fueran diferentes al resto. Ok. Mi Gamora no tiene la hemorragia. Pero tiene los poderes de Guillotin. Por ejemplo. Que también tiene una espada. Sería interesante tener una Gamora Guillotin. Una Gamora Guillotin verde. Porque franqueja. Sería franqueja. Clare Blue. Oui, oui. La verdad es que a mí me gustaría. No les voy a mentir. Preferiría tener uno de estos personajes modificados. Que cualquiera normal. Por el simple hecho de ser únicos y especiales. Así que bueno. Si a ustedes les ha gustado este video. Por favor den like. comenten. Compártanlo con sus amigos. No olviden suscribirse para estar al pendiente de más videos así. Y nos vemos en otro gameplay. Adiós.